Esteban y Francisco A ver, de esta nunca canta, a ver como sale esta nueva Que bonito Amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo Lo que siento yo Ven juntito a mi Quiero que tus manos Me hagan mi cariño Quiero estar en ti Dame mas amor Quiero que me beses Como tu me besas Y despues te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma Me pide cariño Me pide cariño Y no mas no me aguanto Que bonito amor Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito soy Si algo en mi cariño Si algo en mi camión Que bonito amor Gracias Mira que bien La salida